Música Este es un procedimiento que se inició a principios del mes de julio del año 2015 siendo ordenado por el Juzgado Federal Número 12 a cargo del Doctor Sergio Gabriel Torres Secretaría 24 a cargo de la Doctora Verónica Bresciani En ese momento se pidió a la División Nuestra específicamente se realicen tareas investigativas ya que se tenía como dato que en la Villa Zabaleta más conocida también como la Villa 21-24 que se ubica en el barrio Barraca de esta capital federal habría un grupo de personas que estarían cometiendo la actividad ilícita de venta de droga al Menudea Música Los allanamientos fueron en forma simultánea el día 12 de enero del corriente año en horas de la tarde y se hicieron en 11 lugares distintos dentro siempre de la Villa Zabaleta Música En esos allanamientos se logró el secuestro de 30 kilos de marihuana discriminada de la siguiente manera 8 panes y medio compactos que es lo que nosotros denominamos ladrillos y el resto en envoltorios ya listos para la venta al Menudeo también se secuestró 38.000 dosis de Paco cocaína dinero en efectivo con la particularidad también se secuestró un chaleco antibala esto demuestra la peligrosidad de la banda ante la cual estamos documentación de interés para la causa dinero en efectivo celulares y balanzas Se logró la detención de 8 personas 3 femeninos argentinos y los otros de nacionalidad argentinas y paraguayas Esta banda estaba liderada por una mujer que era de apellido Robles y como particularidad estaba en connivencia con dos hermanas más por eso que la operación fue llamada Operación Las Hermanas Esta banda se dedicaba al acopio al fraccionamiento y a la distribución al último eslabón de lo que es esta actividad ilícita de la venta de droga al Narcomenudeo En este caso en particular trabajamos toda la división Operaciones Antidrogas Urbanas y Operaciones Antidrogas Especiales Se contó con la colaboración de la división Canes Detectores de Droga Se contó con la cooperación de la división Comando Delta que son los que obtienen registros fílmicos de los procedimientos y se contó con la colaboración del Cuerpo Guardia Infantería Se logró desbaratar por completo toda la banda deteniendo a la totalidad de sus integrantes y de esa manera logramos sacar de circulación a esta gente que se dedica al nefasto delito que es la venta al menudeo de estupefacientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!